Mi familia y yo estamos seguros en casa, hemos fortalecido más el diálogo, nos hemos puesto de acuerdo para el aseo de la casa, pero sí nos preocupa ver cómo algunas personas no estaban preparadas para esto, ya que vivían del comercio, como vendiendo golosinas o entre otras cosas. Pero lo que más nos preocupa es las clases, ya que no es lo mismo estar en clases presenciales que tener clases en línea, pero tenemos fe que esto va a pasar. Mi familia y yo hemos acatado a todos los cuidados, como lavarnos bien las manos, salir a la calle si es necesario y que de esta epidemia que estamos pasando aprendamos a valorar más a nuestro planeta. Comunidades Protectoras, un proyecto binacional de ACNUR, ONU Mujeres y UNICEF en la frontera Colombia y Ecuador, financiado por el Fondo de Consolidación de Paz de las Naciones Unidas.